Pasando a otro orden de ideas, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la nueva titular o a un nuevo titular del Issste. Esta designación, bueno, pues se dio apenas ayer y el presidente López Obrador le decía, designó a Berta Alcalde Luján como la nueva directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el Issste, donde sustituirá a Pedro Centeno Santaella. Desde el 16 de septiembre del 2021 se apuntó que Berta Alcalde fungió como comisionada de operaciones sanitarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, donde dirigió la inspección y vigilancia de hospitales, medicamentos e insumos médicos, entre otros. Asimismo, del 16 de noviembre del año 20 al 3 de agosto del año 21, fue delegada federal de programas para el desarrollo en Chihuahua, adscrita a la Secretaría de Bienestar, donde coordinó la estrategia de vinculación durante la pandemia. Tiene título de licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también cuenta con un título de maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York. Como nueva directora general del Issste, Berta Alcalde continúa la transformación del organismo para consolidar la estrategia de nuevas y mejores instalaciones médicas, abastecimiento de rezagos, mantenimiento de clínicas y hospitales, abasto de medicamentos y modernización de los 21 seguros de servicios y prestaciones de los 13.8 millones de derechohabientes, así lo dijo un comunicado. Bueno, pues ya tiene nueva titular el Issste y bueno, ella vino en sustitución del anterior director, Pedro Centeno, quien dejó el cargo. Seguimos en Jalapa, Veracruz. Le decía que estamos haciendo este noticiero por cortesía de Atracciones Roca y Parque Móvil, la Feria Moderna de México desde Jalapa, Veracruz.